que está en casa, que está escuchando, que tiene la nieta que recién empezó, la hija o ella misma o sea, es necesario estudiar, es necesario Imprescindible, y además es una profesión que es muy rara porque se estudia 8 o yo diría 10 años porque en el colon en realidad son 8 más 2 de perfeccionamiento o sea que 8 no te alcanzaron para ejercer 20 o sea que es una profesión rarísima rarísima, desproporcionada en realidad de infinita paciencia porque la gente no es que salís en la etapa de una revista y ya sos famoso tenés que esperar los 10 años para poder bailar bien o para poder empezar a bailar y después tienes 20 para aprovechar todo lo que estudiaste que tenés que seguir aprendiendo o sea que es una profesión de largo aprendizaje de mucha paciencia emocional porque te crees muchas veces más rápido y más resuelto de lo que verdaderamente estás y después a disfrutar lo que pudiste haber cosechado a lo largo de esos 10 años bueno y en el medio o sea el paréntesis más impresionante de tu historia que a los 25 te accidentás estuviste parado sin poder moverte donde vos pensabas que nunca más todo lo que habías aprendido lo ibas a poder desarrollar exactamente y el día prácticamente que a mí me nombran primer bailarín el primer bailarín en Londres y no puedes salir a bailar porque te caíste pero bueno el accidente que se corrió el escenario el agujero cayó mal caí mal yo en realidad estaba mal abierto estaba mal abierto no debería haber caído pero bueno imagínate o sea más todavía uno lo ve hoy cuando vos me decís ahora a los 35 decidí hacer otras cosas y hoy a los 42 o 41 42 42 otras es muy impresionante Iñaki porque me encanta o sea no hay no hay techo y a los 35 lo que me pasó es producto a los 25 claro si yo no hubiera tenido ese accidente y esa fatalidad que bueno se convirtió en gracia porque pude seguir siendo a pesar de y también desde otro lugar o sea si yo no hubiera tenido ese accidente no hubiera venido todo el desapego todo es decir todos los planteamientos existenciales que vinieron o que precedieron al accidente por ende es que pude liberarme de todo si no tal vez me hubiera jubilado sin tener este cambio no sé encima te estoy mirando y estás tan buen mozo pero tan buen mozo no viste cuando decís que creció lindo yo cada día me vengo más parecido a mi papá ah no me digan cada día cada día hago más fuerza para no parecerme y la naturaleza me acorrala contra eso y vos dices por ejemplo o sea físicamente en cuanto a la altura o el rostro ¿qué es lo que ves? el rostro la altura es exacta soy calcado los urlesagas es un gen muy fuerte mucho más fuerte que el Giovin de mi madre de mi madre hubo poco y nada mi madre es Doña Esparate para mi como se llama el personaje que hacía divino María Elena Walsh pero sí somos ustedes la parte vasca de mi papá es muy fuerte no claro hay una presencia muy fuerte vos caminás más allá de tu elegancia y todo lo demás pero inclusive la proporción de tu rostro es muy parecido a él se ve como en un momento inclusive de calma sí estoy calmo ¿no? estoy calmo porque estoy a ¿estás jubilado? estoy a ¿cómo se dice? estoy totalmente tranquilo tuve un lindo camino hice mucho esfuerzo para vivir esta calma y para tener este conocimiento interior